Felices porque en este video les vamos a contar cómo funciona ICTEX. Recibimos cientos de preguntas todos los días. ¿Qué programas de crédito tiene el ICTEX para todos aquellos colombianos que quieran cumplir ese sueño de estudiar en el extranjero? Desde programas de idiomas hasta doctorados y maestrías. Y hoy tenemos el orgullo de tener a Óscar Valencia, representante del ICTEX acá en nuestro canal. Óscar, ¿cómo estás? Vale, ¿cómo estás? Hola a todos, chicos. Pues muy contentos como tal de estarlos como tal acompañando en este espacio. Básicamente, pues, ese es el objetivo que ustedes puedan conocer de antemano y pues de una persona que hace parte como tal del grupo comercial y de mercadeo de la entidad. Puntualmente, pues, yo les hablo desde la ciudad de Cali. Entonces, para que ustedes también puedan ir teniendo como una referencia de que personas que tengan que ver con todo el sur occidente del país, Cali, Valle del Cauca, Buenaventura, Potomayo, Popayán, ya saben que conmigo ustedes van a poder directamente irse a contactar. Súper, Óscar. Y también nos acompaña Yair, que Yair, de hecho, hace parte del equipo de Broad Club. Y bueno, Yair es un caso de esos de éxito de ICTEX, que ahorita nos va a contar un poquito más sobre su historia. Así que este envío está genial. Lo vamos a dejar en nuestro canal de YouTube. Dejen todos esos comentarios que vamos a estar pendientes de esas preguntas puntuales que no conozcan, que de pronto no les queden claras. Pues vamos a estar resolviéndolas. Y recuerden, chicos, el ICTEX no tiene intermediarios. Todos los procesos de ICTEX son directamente con ICTEX. Y por eso los queríamos invitar a nuestro canal, para que ustedes entiendan de primera mano cómo funciona el proceso, qué tan sencillo es y, bueno, qué pasos ha dado el ICTEX para hacer esto una realidad. O sea, entonces, Oscar, contanos un poquito más sobre el ICTEX como un mecanismo de financiación para temas de posgrados en el exterior. Muchas veces creemos que si no nos ganamos una beca, que si no somos beneficiarios de Colfuturo, Chivning o de algunas otras becas gubernamentales, pues ese sueño como que no se cumple, ¿no? Pero para eso está ICTEX y la línea de crédito de perfeccionamiento de idioma, ¿no? Perdón, y perfeccionamiento de idiomas y posgrados en el exterior. Sí, Leo, sí, digamos que precisamente eso es una de las cosas que, pues, es demasiado común, digamos que en nuestro día a día siempre damos como la aclaración de que, chicos, ICTEX no es solamente una entidad en la cual permite estudiar en Colombia, sino que también es para estudiar en el exterior. Digamos que incluso fue por el motivo, digamos que, del cual se creó hace más de 70 años. Inicialmente nosotros manejamos dos enfoques, los nombraba ahorita Leo, y es arranquemos primero por el tema del tema de posgrado. Esa línea de posgrado, básicamente para que ustedes lo vean de una forma muy simple, y es, se llama posgrado de 25 mil dólares, ¿sí? Ese es el monto máximo que nosotros como entidad podemos facilitarles a ustedes para que ustedes puedan cubrir, digamos que, gran parte o en su totalidad, claramente ya dependiendo, pues, del destino que ustedes vayan a enfocar para realizar sus estudios, ya sea de especializaciones, maestrías, tiene una gran connotación o un gran beneficio, y es que, listo, el monto máximo son 25 mil dólares. De esos 25 mil dólares tengo la facilidad, y es que yo pueda desplegar o separarlos, ¿sí? Entre el 50% que vaya direccionado hacia la universidad, y el otro 50% sea direccionado hacia el estudiante. Cuando nosotros mencionamos direccionado, es que una parte va a ir hacia la universidad por el concepto de la matrícula, o sea que, propiamente, vamos a ir a amortizar para que ustedes puedan ir disminuyendo el costo que están pendientes de pago en la matrícula con la U, ¿listo? Y el otro porcentaje sea propiamente direccionado a su cuenta de ahorros. Hay que tener en cuenta algo, y es que cuando yo menciono cuenta de ahorros, no siempre ustedes deben estar pensando con qué, Oscar. O sea, que yo tengo que tener una cuenta de ahorros internacional. No necesariamente. Ustedes pueden también tener una cuenta de ahorros local, ¿sí? Lo único que ustedes tendrán es que hacer como todas sus diligencias, como lo llamamos aquí en Colombia, y es con su banco para que usted no vaya a tener inconvenientes con el tema del recibir dinero, ¿sí? En un monto, pues, un poco más alto, y en una moneda totalmente distinta, porque nosotros hacemos los desembolsos a manera de dólares americanos. Entonces, frente a eso, permite mucho que ustedes puedan como de una forma organizarse amortizando lo relacionado a la matrícula, y pues ustedes también pueden tener una solvencia o presentar solvencia en el caso que lo llegaran a necesitar en su cuenta de ahorros. Eso está genial, y yo creo que ahí le hago la pregunta, Jair, y muchos estudiantes que él ha llevado, y muchos estudiantes que han viajado utilizando ICTEX, nosotros somos muy partidarios de que utilicen ICTEX como motivo de financiación, es que muchas personas, Jair, creen que una maestría en el extranjero les va a costar 200 mil dólares, 500 mil dólares, y que, pues, 25 mil dólares no alcanza. Y la buena noticia es que muchos estudiantes con los 25 mil dólares, hablando puntualmente de Reino Unido, pueden cumplir ese sueño, ¿no? Sí, Leo, mira que, de hecho, hemos visto como, incluso en nuestro país, en Colombia, a veces las maestrías son hasta más costosas que irnos al exterior a hacer esta maestría. Entonces, resulta que cuando una maestría en Reino Unido nos puede estar costando 10, 12 mil libras, podemos hacer la tasa de conversión, y vemos que, en efecto, es más económico. Lo único que necesitamos es tener como el dinero suficiente como para poder solventar nuestra estadía en ese país. Pero lo más importante de todo es que ICTEX le ayuda a los estudiantes a que apliquen tanto para el costo de la universidad, o sea, cubre el costo de la universidad, como también cubriría el costo de vida, si es que el estudiante no trabajara en ese destino. Pero, ojo, Reino Unido le permite a los estudiantes trabajar. ¿Qué hacen en ese caso? En ese caso, lo que hacen las personas, que ahorita vamos a ver lo que les cuento mi caso, es que tienen la posibilidad de recuperar parte de ese dinero invertido o solicitado a través de este método de financiación que es ICTEX, para poder tener como un colchón de seguridad al momento de empezar el tema del repago. Y ese repago realmente es muy sencillo, porque yo creo que ahorita Oscar nos va a contar, y es que tenemos el beneficio de que podemos empezar a pagar un año después del desembolso. Entonces, yo creo que eso también es un tema dentro de los beneficios de este préstamo de ICTEX, que son ganadores completamente. Y mira, Oscar, eso que nos cuenta Jair, por ejemplo, de maestrías desde las 10.000, 12.000 libras, de pronto lo que muchos jóvenes y estudiantes en Colombia no saben es que las universidades, en Reino Unido particularmente, somos representantes de más de 120 universidades, y hay muchas universidades interesadas en estudiantes latinoamericanos. Esto porque fortalece ese ambiente multicultural del campus. Entonces, muchas universidades como tal en Reino Unido ofrecen becas parciales directamente a los estudiantes, por nacionalidad, por excelencia académica, por perfil profesional, y cuando hacemos el ejercicio y nos ganamos una beca parcial, nosotros igual los acompañamos en ese proceso de encontrar esa beca, esa universidad. Hacemos el ejercicio y vemos que los fondos que el ICTEX les desembolsa, les dan perfecto para ese proyecto de estudios en el exterior. Entonces, también es algo importante. Las maestrías en Reino Unido duran solo un año, y pues como Jair nos contaba, los estudiantes van a poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, lo cual lo convierte en un destino muy interesante para aquellos que están buscando financiación con ICTEX. Oscar, con este tema del periodo del primer año que no pago, contanos un poquito más cómo funciona esto, cómo va a quedar esta convocatoria de 2024. Pues mira, digamos que frente a lo que menciona Jair, es muy positivo en el sentido de cómo funciona el tema del pago. Sabemos que siempre es como la gran incógnita, grandísima de, bueno, si yo tengo 25 mil, ¿cómo va a ser la forma de pago? Inicialmente, ¿qué es lo que nos dice la línea de crédito? Y es que lo ideal, cuando a mí me hagan el desembolso, la totalidad de este rubro de los 25 mil, yo voy a tener la facilidad que durante los dos primeros años, yo no estoy obligado a pagar el crédito como tal. Cuando yo ya termino esos dos primeros años, es que ya me comienzan es a generar el plan de pagos, o digamos que ya estoy en la obligación de comenzar es a cancelar el crédito como tal. ¿Cuánto es el plazo máximo que a mí me van a dar para poder cancelar todo ese rubro? Pues ya incluyendo con el tema de los intereses, máximos cinco años. ¿Cuáles son las recomendaciones que uno puntualmente realiza? Chicos, si ustedes, claramente aquí hay que tener en cuenta como un tema también de organización financiera. La idea, si yo tomo el crédito y yo ya estoy en el exterior, es porque estoy buscando nuevos rumbos, estoy buscando nuevos horizontes. Entonces, pues claramente, digamos que el modelo de trabajo en otros países es muy diferente al de Colombia. Si yo tengo un tiempo en el cual quizás no estoy obligado a cancelar el crédito, yo puedo hacer abonos, de esa forma la realidad es que muchas personas no se están tomando tanto tiempo para poder cancelar el crédito, sino que en realidad van amortizando o van haciendo abonos precisamente durante esos dos primeros años, cuando ya culminan esos dos primeros años, ya han reducido supremamente un gran porcentaje de la deuda total que tienen pendiente. O sea que han terminado esos dos primeros años y alrededor de más o menos, que en promedio de lo que recuerdo algunos casos puntuales, se han tomado año y medio adicional. Ya nuevamente, digamos que basados como en la muy buena experiencia que han tenido con la entidad, nuevamente nos contactan precisamente para, mira, yo ya quiero descontinuar con otro tipo de maestría. Entonces uno dice, ah, venga, o sea, le gustó, le fue bien, le pareció bueno. Bueno, ¿sí? Fuera de eso, pues que hay un punto importante y es el tema de la tasa. Digamos que para nosotros la base de la tasa es el IPC del año anterior. No es como que vos te vayas a una de las oficinas nuestras, pues que lo llamamos como centro de experiencia como tal, y te digan, no, mira, según tu perfil te vamos a dar una tasa en específica. Es que frente a eso la base de nosotros es el IPC del año anterior, que sí o sí se repara todo el país. Obviamente pues tienen unos puntos adicionales, pero aún así estamos hablando de que es una tasa supremamente baja. Estamos hablando de una tasa del 1.3, más o menos. Obviamente pues todo esto como que lo podemos encontrar en la página como tal de la entidad. Pero entonces sí es, digamos que es un llamado a que ustedes también no se queden solamente con el tema de que no, es que a mí me contaron, no. O sea, el tema cuando uno, digamos que va a ser este tipo de experiencias, ¿sí? Que uno va a buscar nuevos horizontes, uno mismo tiene que sacar el tiempito, meterse a la página o ir a una de las oficinas del ICTS, preguntar con la persona encargada por el tema exterior. En este caso, pues aquí este caleño, que yo creo que el acento no lo puedo como tal mitigar por ningún lado. Y en cale ustedes preguntarán, venga, ¿quién es Oscar? El que explicó esa vaina, pues cómo funciona el tema del modelo exterior. Demen el número, uno les explica y ya ustedes un tema tan ladrilludo, porque seamos realistas. Como si cuando uno le nombran un tema de crédito, uno dice, no, ahorita me van a hablar con un poco de números. El que no es economista ni financiero dirá, no, me toca irme con la novia, con el novio. No, para ver cómo lo entiendo, pero miren que es una forma sencilla de poder entender. Si tienen a alguien que lo vea un poco más claro. Y mira que esa parte que nos dices ahí es tan importante y es lo que hablamos. Nosotros representamos a muchas universidades, tanto en el extranjero como en Colombia. Cuando hablamos con los estudiantes y estamos en conferencias, yo creo que para una persona que no ha salido del país y está buscando estas oportunidades, es difícil, ¿no? Como, uy, es que me voy a endeudar en 25 mil dólares para irme a estudiar al extranjero. Pero chicos, ojo porque Reino Unido primero, como decía Jair, les permite trabajar medio tiempo mientras estén estudiando. Entonces ahí van a poder cubrir sus costos de vida y con mucha más tranquilidad. Ahora, Reino Unido para el 2024 tiene el programa de Graduate Road Visa. Es un programa donde tú te puedes quedar dos años más en el país sin ninguna restricción, trabajando tiempo completo. Y cuando tú comparas el salario de un egresado en una universidad británica versus el crédito que adquiriste en Colombia, ahí es cuando te vuelven y te llegan y te dicen, Oscar, no, venga, volvámosle a hacer porque es que en realidad me funciona. Para darles una idea a todos los que estén viendo este video, les vamos a dejar los links de las empresas y, bueno, los motores de búsqueda más fuertes en Reino Unido para que ustedes entiendan el tema salarial. Porque el tema salarial versus lo que en realidad vamos a invertir para una maestría en el extranjero no es tan complejo de entender. Y como Oscar decía, no hay que ser economistas ni ser matemáticos puros para entender que si yo me gano 40 mil libras al año, pues pagar 25 mil dólares que el ICTEX me prestó para cumplir ese sueño no es tan complicado. Entonces les vamos a dejar ahí los links de los mejores motores de búsqueda para que todos entendamos cómo funciona y, bueno, no darnos como ese miedo tan grande de que no es que va a quedar endeudado el resto de vida. Porque en realidad sí, lo que Oscar decía es muy válido, ¿no? Si estamos buscando nuevos rumbos y nuevas oportunidades, pues de pronto hoy no contamos con los recursos o no queremos gastarnos los recursos propios, que ese es otro tema que te voy a contar en un momentico, es aparanquémonos de entidades como ICTEX que tienen las tasas más bajitas. Ahorita nos cuentas un poco de ese proceso, qué tan fácil y qué tan ágil es. Pero bueno, acá les dejamos también la página oficial de ICTEX para que ustedes revisen esta modalidad de crédito y la entiendan súper bien. ¿Cómo ha estado, Oscar, el tema del proceso? Yo creo que ustedes han hecho un avance gigante en temas de cómo funciona el proceso online, cómo se registra, contanos un poquitico más cómo es el proceso para solicitar mi crédito. Sí, mira que leo precisamente, Yair, y pues para todos los que vayan a ver cómo está este video. Hagamos como un recuento rápidamente y es, anteriormente el tema de ICTEX a veces daba un poco de molestia porque uno le decían, tengo que ir a la ICTEX, tengo que ir a una fila de dos horas, sentarme, llenarme paciencia, tener el celular cargado y hasta incluso pues el tanque de gasolina del carro porque me cogían hora pico cuando ya salía a la oficina. Y para que literalmente me despacharan en un corto tiempo. Tenemos que, frente a eso, hemos tratado de simplificar mucho los procesos en el sentido de que, uno, hay unas personas encargadas de los procesos, ¿sí? Y, por ejemplo, en ese tema exterior, pues yo soy uno en el tema del sur occidente del país. Como así mismo ahora una compañera en la parte de Bogotá, que es la parte céntrica del país, en la parte del noroccidente del país, que es mi compañera Claudia, y así sucesivamente en cada zona del país, hay una persona como encargada, precisamente para que ustedes puedan tener como ese doliente, ¿hacia quién preguntar? Uno. Dos. El tema de la visa. Ya no le estamos pidiendo a ustedes que tengan visa para que se puedan postular al crédito. Quizás anteriormente sí se pedían, pero la entidad determinó en la que, bueno, si yo tengo un interesado, pues ¿por qué le voy a pedir la visa para que me pida un crédito para que el colegio tenga que sobreendeudarse por otro medio para poder tener la visa? Ya, les cuento que eso era un enredo. Eso, como decimos en Colombia, eso encontrará una aguja en un pajar porque esa vaina la persona terminaba supremamente sobreendeudada para poder aplicar el crédito. ¿Qué es lo que es importante? La persona es responsable de que su proceso de la visa salga de la manera que esperamos que sea exitosa, aceptada, ¿listo? Nosotros no le vamos a pedir visa alguna para la aplicación al crédito. Lo otro, en cuestión de papelería, hasta eso también hemos simplificado mucho y es no se le va a pedir que nos presente ni cartas laborales, ni extractos bancarios. O sea, aquí la persona puede ser una persona independiente, puede ser una persona salariada. ¿Cuál es el punto en el cual nosotros nos vamos a basar? Y es bajo un resultado de estudio de antecedentes crediticios. Vemos que ahí es donde la persona va a salir reflejado todo su historial y se va a ver reflejado en un punto en el que tenemos una respuesta que sea positiva o negativa, sea aceptado, sea no aceptado, o incluso, en este caso para exterior, manejamos el concepto de pendiente. Pendiente significa y es que necesitas irte, digamos que, postulando junto con un deudor solidario. Entonces, viene la pregunta más común. Venga, ¿yo qué necesito para el tema del deudor solidario? O sea, ¿yo tengo que vengar lo mismo que lo que me van a prestar? Porque esta es una de las preguntas más comunes. ¿Cuánto yo me tengo que ganar para poderme postular al crédito? Necesariamente, o sea, no hay un rango en especial que usted deba tener que vengar salarialmente o su deudor. El tema es el comportamiento crediticio que usted tiene, comportamiento de pago que ustedes han tenido durante toda su vida crediticio. O sea, que aquí es donde viene mucho el tema como de las recomendaciones. Si yo tengo o soy consciente que tengo como algún tipo de situación con un ministro del crediticio, subsánenlo, corríjanlo, digamos que liberen esa parte, liberen capacidad de deudamiento para que puedan ustedes hacer el ejercicio. El proceso, literalmente, como lo mencionaba ahorita y caleo, y es netamente en línea. O sea, no tienen que ir ustedes obligatoriamente a una oficina, sentarse allá en el formulario. Claro, si ustedes lo quieren hacer porque quieren tener la seguridad, la tranquilidad de que alguien les va a estar prestando apoyo, lo pueden hacer. Pero también recuerden que hay unas personas que somos responsables de esa parte. En mi caso, yo manejo comunidades de WhatsApp, grupos de WhatsApp, y la mayoría de las personas que aplican conmigo son personas que están en el exterior. Literalmente, ese grupo de WhatsApp es 24-7 y, como dicen por ahí, entre una comunidad, todo el mundo se apoya. O sea, si Oscar de pronto no puede contestar inmediatamente, créanme, hay personas que están más avanzadas en el proceso y se responden entre ellos mismos. O sea, que en últimas, no hay persona que se quede por fuera frente al acompañamiento que se está dando. Entonces, no lo vean tan tétrico, no lo vean tan terrorífico. Es que es un crédito, pero es que a mí me fue una experiencia de hace 20 años. Muchachos, 20 años, un 20 años, ya estamos en los 20 años. Sinceramente, la cosa cambia. O sea, vean un claro ejemplo. Yo también por allá fui beneficiario del crédito en pregrado, precisamente como los últimos tres, cuatro semestres, y me tocó ese tema de la papelería. Cuando uno les cuenta esa parte, dice, venga, pero es que usted no está ni tan viejo, pero tampoco está tan poco el pelado, como lo decimos acá. Estoy como todavía en el punto medio. Entonces, también tiene como una buena referencia. Oscar, y mira esa parte tan importante, y yo creo que Jair también acá, Jair, trabaja con muchos estudiantes desde Colombia. No solo desde Colombia, trabajamos en muchas partes, en Latinoamérica y Europa. pero mira que lo que decías con el tema de visado, esto es un avance fenomenal que ustedes han hecho. Y te doy, del punto de vista como nosotros, como representantes de universidades, Oscar, y bueno, Jair también lo ha visto con sus estudiantes, todo el equipo lo ha visto con sus estudiantes. Cuando yo me presenté a un consulado con las cartas de ICTEX y le digo a la embajada, venga, yo voy a estudiar un posgrado en el extranjero, me voy a hacer un curso de idiomas en el extranjero, el ICTEX es el que me está patrocinando todo esto. Son perfiles muy bien vistos porque es un crédito con Colombia donde les dice, ustedes por lo general van a regresar, ustedes tienen sus arraigos en Colombia, si sacaron un tipo de créditos así, es porque ustedes de verdad creen en su país y van a regresar. De hecho, un dato curioso, muchas universidades, e incluso embajadas, Reino Unido puntualmente, nos acepta las cartas de desembolso de ICTEX como pruebas de solvencia, como pruebas de pago a la universidad. Ahorita nos cuentas un poquito cómo es ese tema de pagos, pero yo creo que eso es una ventaja gigante y muchos estudiantes hemos visto que han empezado a utilizar ICTEX como mecanismo de financiación por el solo tema de que yo me postulo con una carta del ICTEX, mi aplicación tiene más peso, me van a poner menos problemas en el tema de la solvencia porque pues, si el ICTEX dice que me va a dar la plata para vivir mientras yo llego y me ubico, la embajada no tiene problema. Y esa parte, como les decía, yo creo que ha sido un avance gigante, felicitaciones a todo el equipo de ICTEX que ha estado trabajando de la mano con gobiernos y bueno, en destinos puntuales como Reino Unido, Irlanda, hemos visto esa mejoría incluso en tiempos de procesamiento de visado. ¿Por qué es eso, Oscar? Pues mira que es que eso es precisamente para poder simplificar el proceso, o sea, es para facilitarle mucho a las personas que se puedan postular. Cada vez la entidad es un poco más realista en el que, venga, listo, está aquí en Colombia, está en su casa, pues puede ir a la oficina, pero si no está, ¿qué sucede? Entonces, la página también se ha vuelto mucho más amigable, mucho más intuitiva, incluso podría aquí precisamente como mostrarles un poco de cómo funciona la navegación rápidamente para que se puedan ustedes ubicar en el sentido de cómo es la forma correcta. ¿Por qué? Porque es que aquí viene un punto importante y es en estos momentos nosotros no hemos de una forma para que no se vayan a enredar, no hemos habilitado el módulo de exterior, ¿sí? Entonces, esperamos que entre esta semana como máximo la siguiente ya nosotros tengamos este módulo de exterior como tal habilitado. De esa forma, ustedes, ¿cuáles son las grandes recomendaciones que yo les doy a las personas? Uno, si yo voy a aplicar el crédito de ICTs, lo ideal es yo poder tener claro, uno, el destino y dos, la universidad con el nombre del programa ya claro. ¿Listo? ¿Por qué? Evitémonos reprocesos durante el trámite precisamente. ¿Por qué? Porque hay información que es netamente que se va a confirmar frente a las cartas de admisión que ustedes nos van a presentar. Entonces, frente a eso, si yo voy a hacer un máster, no sé, un máster de ustedes que manejen todos los programas. Oscar, mira qué brutal que nos estés contando esto porque muchos estudiantes me dicen, bueno, y monto la solicitud en el ICTex. Ya, pues, no, no, venga. Primero hay que tener claro eso que Oscar nos está diciendo, chicos. ¿Cuándo vamos a viajar? ¿A qué universidad vamos a ir? ¿A qué programa? Y ojalá ya tengamos esa carta de aceptación para que el proceso con ICTex fluya mucho más rápido. Nosotros nos acompañamos en ese proceso de aplicación en conseguir la carta de admisión de la universidad, incluso con muchas universidades le decimos a la universidad, venga, este estudiante, Pepito Pérez, que viene desde Cali, viene a septiembre a hacer un máster en Data Science, estamos en proceso con ICTex, denos una espera, entreguenos las cartas que necesitamos para que el estudiante pueda arrancar todo el proceso. Y algo ahí que ya nos ibas a contar, Oscar, es el tema de las convocatorias, ¿no? Yo no puedo aplicar ICTex en enero y decir, no, yo voy a viajar en el 2026. Exactamente. Sí, digamos que entonces frente a eso, uno, tener claro universidad, programa y frente a eso entonces los tiempos, lo que mencionaba Leo. En estos momentos todavía continuamos con el tema de que manejamos dos convocatorias en el año, ¿listo? Estamos tratando de que la entidad, digamos que nos ajustemos en el sentido que es un punto importante y es que se pueda manejar durante todo el año la plataforma habilitada. Entonces, en ese momento que es lo que está y ya va a salir al aire próximamente, es si yo voy a aplicar en esos momentos en esa convocatoria de mayo, esa convocatoria da cubrimiento hasta el mes de septiembre, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo mayo, junio, agosto, septiembre para poder iniciar el proceso con ICTs. Pero asimismo, esos meses es porque yo también voy a iniciar clases. Puntualmente, yo muchas veces recomiendo, listo, escoge fechas de inicio de clases que sea, por ejemplo, la última semana de septiembre que es lo que dura la convocatoria nuestra. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una tranquilidad durante el proceso. El proceso tiende a durar y para no ser, digamos que, de una forma, o sea, para ser concreto con el tema de los tiempos. El proceso tiende a durar más o menos entre un mes y medio a dos meses, ¿sí? Ese es el promedio que dura el proceso de ICTs. En el tercer mes es que ya se realiza el tema del desembolso. Entonces, cuando yo, digamos como que tengo o recibo como las sugerencias que nosotros les hacemos, mira, aplica o que inicies tu clase en septiembre, pero me inicias ahorita en mayo el proceso con ICTs, vas a tener tiempo suficiente para que el proceso pueda llevarse a cabo tranquilamente, ¿sí? No vas a estar con la presión de la fecha de matriz de pago en la universidad, ¿sí? Y de esa forma, si se presenta algún tipo de incongruencia, inconsistencia en información, tú lo puedas corregir, se te ayuda aquí para que se pueda aclarar la información, ¿sí? Y ya puedas continuar con el resto del proceso. Entonces, cuando yo tengo como ese lapso de tiempo, pues es mucho más flexible poder como manejarlo. Pero cuando yo estoy como con los tiempos supremamente medidos, ahí sí ya ustedes tendrán como que también revisar mucho con la universidad para que pues les puedan dar un poco más de tiempo frente a que nosotros podamos dar una respuesta rápida y podamos como tal hacer el tema de los desembolsos. Entonces, ya en relación cuando yo ya entro a la página de ICT, escriban por cualquier navegador de preferencia la palabra ICT, ¿listo? Les va a aparecer como tal el enlace, como este que yo les estoy haciendo acá. Entonces, entran ustedes acá. La parte inicial es que ustedes siempre hagan un proceso desde un equipo de cómputo. Sé que muchos somos amantes al tema de estar con el tema de los móviles. Les soy muy franco. ¿La página es responsive? Sí, pero miren toda la cantidad de módulos que tienen. Entonces, para que usted luego se pueda ubicar fácilmente desde un móvil, de pronto va a ser un poco engorroso para ustedes. ¿Listo? Entonces, es preferible desde un equipo de cómputo, se paran en la opción que dice créditos y van a ubicar en la segunda opción de esa lista desplegable que dice posgrado, país o exterior. Aclaro, posgrado, país es cuando yo voy a estudiar en Colombia, o sea que lo descarto automáticamente. Y viene el tema de ya la parte de exterior. ¿Cuál es la parte importante? Cuando ustedes aquí van a encontrar tres opciones. La que a ustedes les debe como tal interesar y es a la cual ustedes deben aplicar es a esta última que dice posgrado exterior 25 mil dólares sola. ¿Por qué digo sola? Porque hay una que dice complemento a becas. Esta de complemento a becas únicamente aplica si yo encuentro una universidad por este módulo de becas. O sea que si allí no está en ese módulo de becas la universidad, aplico es por medio de esta. ¿Sí? Que dice 25 mil dólares solita. Oscar, dime. Te interrumpo ahí antes de que sigas que esto se está poniendo cada vez mejor. Muchos de nuestros estudiantes nos preguntan no, pero es que si yo me voy con el ICTEC solo puedo ir a dos o tres universidades. No. El ICTEC tiene unas becas puntuales con algunas universidades que si encontramos el programa y somos admitidos fenomenal, pero la línea que Oscar nos está mostrando nos permite aplicar a cualquier universidad obviamente que sea reconocida y acreditada. No nos podemos ir a una universidad que no nos vaya a ofrecer una buena calidad académica porque ahí se nos enreda el proceso. Nosotros obviamente vamos a estar como ayudándoles en ese proceso de admisión. venga, esta universidad si está acreditada le van a homologar su título, vamos bien y que no nos pase que arranjemos procesos con universidades que desafortunadamente no, pero en general desde que estemos aplicando a universidades oficiales y a títulos oficiales no tenemos problema con ICTEC, ¿no? Correcto. Sí, sí Leo, precisamente te me adelantaste pero sí, ese es un punto importante que ustedes también deben también como de indagar muy bien con el tema de las universidades y los títulos que les entregan ellos. O sea, eso quién lo saca usted de la duda, la universidad, nadie más. Entonces cuando yo ya entro a la opción de módulo de 25 mil dólares entonces yo voy a encontrar acá, ah mira, yo aquí por acá encuentro entonces el tema de la tasa, en el video de YouTube yo vi que nombran una tasa de 1 a 3, listo, aquí encuentro como un ejemplo, ¿sí? Pero entonces más aún del ejemplo aquí encuentro como estas pestañas en el cual yo voy como ubicar cuáles son los requisitos básicos que necesito y lo más importante, chicos, el plazo y forma de pago. Lo que Oscar les comentó hace un momento, ¿sí? A que ustedes lo van a poder corroborar, ¿sí? ¿Qué es la parte importante que ustedes deben tener presente? Como cualquier tipo de crédito ustedes deben de pagar el 2% de lo que ustedes se les ha hecho de desembolso. Oscar, pero es que venga, a mí me llegó a mi cuenta 12 mil 500, o sea que yo pago el 2% por esos 12 mil 500, no, usted va a pagar es por los 25 mil, que la distribución del dinero se hizo diferente, es algo totalmente distinto, pero a ti lo, digamos que se te aprobó, fue el monto de 25 mil que fue lo que solicitaste, entonces bajo ese monto es lo que vas a pagar el 2% del seguro. Ojo, esto es un seguro, esto no es algo inventado, o sea, esto es un seguro de muerto de invalidez, como cualquier entidad financiera, pues como tal que se debe, se debe generar, es un valor supremamente bajo, no se asusten por el tema, pero es que mira que es que son en pesos, chicos, pero es que se les hizo el desembolso en dólares, entonces pues, ahí el tema del cambio de visa, no se me vayan como tal asustando, ¿listo? Oscar, ahí te vuelvo y te interrumpo con el tema del pago, porque tú aquí nos cuentas de los 25 mil y muchas personas dicen, no, es que solo me desembolsaron 12 mil 500, pero ojo chicos, porque es que ICETEX como entidad le paga directamente a la universidad en el extranjero, cuando hablamos de posgrado, cuando hablamos de idiomas, creo que es un poquito diferente y ahorita lo miramos y si no, escríbanos por acá sus comentarios si quieren que volvamos a invitar a Oscar al canal para que hagamos otro video sobre otra línea, pero estamos hablando del total del crédito, ¿no? Y ustedes como ICETEX le pagan directamente esos 12 mil 500 dólares a la institución en el extranjero, entonces ahí va muy de la mano con lo que yo les decía ahorita, Oscar y Jair, es el tema de que las universidades cuando venimos con carta de ICETEX, ellos tienen la confianza y la seguridad de que ICETEX va a ser los desembolsos, lo mismo que la embajada, no es lo mismo que si yo tengo un ingreso que no sé cómo justificar, pues la embajada dice, no, yo no le creo a este estudiante por X, ya cuando venimos con el respaldo de ICETEX y un proceso con ICETEX, pues es mucho más fácil como agilizar todo el tema de visados, que es algo que nos preguntan todos los días y lo queríamos como mencionar. Sí, incluso luego con lo que mencionas para el tema de lo del visado, también tengan en cuenta algo, y es cuando ya ustedes tienen aprobado el crédito, ustedes en ese momento ustedes pueden una certificación de la aprobación del crédito, o sea, ese documento ustedes lo pueden solicitar, sea por la página, sea que ustedes vayan a un centro de experiencia, o sea, oficina ICETEX, en la ciudad que ustedes estén, y eso es lo que a ustedes también les puede servir como soporte para que lo presenten para continuar con su proceso de visada, ¿listo? Es un documento público que se puede como tal emitir desde la entidad, ¿listo? Y ya viene el tema de la última pestaña, que es la parte más importante y es el tema de los calendarios. Aquí, si ustedes tomen, digamos que, lápiz y papel para que tengan en cuenta algo, ya les mencioné hace un momento como las fechas que abrimos desde mayo y vamos hasta septiembre, que en ese periodo yo digo como tal aplicar el crédito ICETEX porque también en ese periodo voy a iniciar clases. ¿Qué sucede? Oscar, pero es que usted aquí me está nombrando unos meses, pero aquí yo veo y dice 20-24-1. Chicos, tranquilos, nosotros ya estamos próximos a habilitar el módulo exterior y aquí ustedes van a poder corroborar luego esas fechas precisamente bajo esta pestaña que dice adjudicaciones para cuando yo voy a aplicar por primera vez al crédito con ICETEX. Entonces, aquí me van a salir las fechas de cuándo se abre hasta cuándo se cierra. Entonces, aquí ustedes también pueden, en realidad, corroborar lo que Oscar les está mencionando. La página en realidad es netamente intuitiva, o sea, ha mejorado muchísimo y cuando yo ya tengo claro como todo ese tipo de escenarios, entonces ya entro al botón de solicitar crédito. Claramente, como está inhabilitada, pues la página me rebota. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de este ámbito? Y es, cuando ya esté habilitado este módulo y le dan solicitar crédito, les va a aparecer como un paso a paso inicial para que ustedes puedan llevar a cabo el estudio de antecedentes crediticios. Dicho en otros términos, más cristianos, más castizos, van a, digamos que ustedes, a pagar un valor de más o menos 13 mil pesos colombianos para que consulten su historial crediticio. Dependiendo de esos resultados ya ustedes podrán comenzar con el proceso respectivo. ¿Listo? Pero también ustedes aquí van a poder encontrar como otros botones de ayudas, la verdad, que es encontrar como el paso a paso, ¿sí? Importante. Aquí, algo que mencionaba como tal Leo y es el tema de qué se debe tener en cuenta para el tema de las cartas de admisión. nosotros también funcionamos con el tema de que tengas una carta de aceptación. No es solamente la carta de oferta. Ojo, si lo traducimos al tema de Colombia, una carta de oferta para nosotros estamos hablando como si fuera un modelo de cotización. Me están diciendo Oscar está interesado en X programa, en hacer un máster en Data Designs, pero también está y con un valor tanto, pero inicia tanto y termina tanto. Pero en ninguna parte me está mencionando Juan que ha sido aceptado. necesitamos es que tenga la carta de aceptación para que con eso usted cuando ya inicie el proceso pues ese documento se le va a pedir a ustedes. Cosa también importante, punto a favor, y es que no se está pidiendo traducción oficial de la carta de aceptación porque venga en un idioma distinto al español. A ustedes pueden presentar es la traducción normal de ese documento que incluso si la institución les puede facilitar esa versión en español fabuloso, pero igual si no lo maneja la institución vemos que eso sería un punto chévere para la universidad pues en el caso para ustedes igualmente ustedes pueden traducirlo normalmente, pero deben presentar tanto la original como la versión en español. ¿Y dónde yo encuentro eso? Pues aquí cuando yo ingresé a este paso a paso del crédito me traslada a este slide de la página y entro a donde dice posgrado. Básicamente aquí ustedes van a encontrar como en todo este PDF el resumen en todo el proceso. ¿Sí? Es hacer el estudio de antes de esos crediticios, hacer el formulario, cargar los documentos, el CITES los revise, la información me coincide con lo que nos presentaste en el formulario versus la información que dice la carta de aceptación, el CITES aprueba el crédito, te llega a ti un mensaje de texto que dice oh, Oscar, mira, felicidades, ese crédito ha sido aprobado. Continuamos con la otra fase para ya poder terminar con el punto de la firma de pagarés. Incluso hasta esa parte de la firma de pagarés es virtual, o sea, es digital. Ustedes no tienen que ir a ninguna notaría, hacer un proceso de este tipo, no, netamente es virtual. ¿De qué consiste que el proceso se lleve a cabo de una manera rápida y exitosa que no nos equivoquemos? O sea, que coloquemos el nombre del programa como aparece en la carta de aceptación, que coloquemos las fechas de inicio y final que dice en la carta de aceptación, que yo coloque los valores como tal que son, ¿cierto? Que toda la información que yo coloque no tenga errores, ¿sí? Y que también diligenciemos los formatos nuestros que en su momento ustedes van a tener que diligenciar de la manera correcta. De esa forma, créanme que el proceso fluye de una manera maravillosa, o sea, ustedes van a decir qué cosa tan sencilla hasta para firmar los pagarés, porque ya en esa fase de los pagarés pues se ve reflejado como toda esa información que yo registré bien, se va a ver reflejada, entonces yo solamente responderé como unas 4 o 5 preguntas de seguridad y listo. Ya con eso, ya nosotros procedemos con el tema del desembolso. Y en este PDF ustedes van a encontrar en la segunda página como prácticamente qué debe tener la carta de aceptación. Aquí ven entonces qué documentos ustedes van a tener que presentar para los que nos gusta estar como un poco más anticipados a qué me van a pedir, qué no me van a pedir. Aquí en ninguna parte le están diciendo cartas laborales, no le están pidiendo ustedes visa, nada por el estilo. E incluso hasta les mencionan que debe tener la certificación bancaria tanto de la universidad como del estudiante. O sea, aquí van a encontrar los puntos importantes y necesarios que debe tener ese documento. Entonces, básicamente es eso, o sea, no lo vean tan caótico en realidad porque digamos que es muy intuitivo como yo le digo a muchas personas. Si sacamos un poco de tiempo y le damos la leída completamente al documento y seguimos como las recomendaciones de la persona que nos está ayudando a ICETES, créame que el proceso fluye de una manera maravillosa. Oscar, y mira qué bacano esto que nos cuentas porque nos unimos con esa campaña tan bacana que están haciendo ustedes como entidad. El proceso es muy sencillo, chicos. Nosotros no somos tramitadores, no somos representantes de ICETEX, simplemente invitamos a Oscar y a los chicos de ICETEX para que les cuenten a ustedes qué tan sencillo es el proceso. Es un proceso que se hace 100% online desde la plataforma oficial de ICETEX, tienen los grupos de WhatsApp y los encargados por las regiones del país que los van a estar apoyando en ese proceso, tienen todo lo que son firma de documentos y carga de documentos online. Ustedes acá no necesitan un tramitador, es simplemente como Oscar dijo, hacer la diligencia, ponerse en juiciositos a leer y a entender qué estamos haciendo y a qué estamos aplicando para el tema de la universidad. Cuenten con nuestro equipo si necesitan certificaciones de la universidad, cartas de aceptación. Muchas veces nos pasa, Oscar, Yair, y yo creo que tú tienes varios estudiantes en ese caso que necesitan el certificado bancario, de dónde el ICETEX debe hacer los pagos y bueno, es algo que nosotros les ayudamos también, ¿no? Sí, Leo, mira que normalmente lo que hacemos es que durante todo el proceso de asesoría tenemos contacto directo con la universidad, en todo momento, durante el proceso con cada estudiante, entonces, todo lo que requiera el estudiante o lo que sea requerido por parte del ICETEX a ese estudiante, el estudiante nos pasa ese requerimiento y nosotros nos encargamos de realizarlo con la respectiva universidad. Entonces, ahí es donde yo invito a todos los que nos están viendo, contáctense con nosotros, vengan a nuestra página web, regístrense, que ustedes van a ser ubicados con uno de los consultores y van a hacer todas esas preguntas. Todas las preguntas que ustedes van a tener ya las han preguntado otras personas, tenemos las respuestas a todas las preguntas, toda la asesoría es completamente gratuita de principio a fin hasta que el estudiante incluso llega y se ubica en su alojamiento en el país destino. Todo eso es gratuito, aquí le ayudamos a tramitar el ICETEX, le ayudamos a tramitar la aplicación a las universidades, entonces, todo ese proceso de principio a fin aquí lo van a tener con nosotros. Entonces, es una invitación muy especial para todos, yo creo, Leo, que la que estamos haciendo aquí hoy, déjenle sus comentarios, contáctenles con nosotros, cualquier pregunta adicional que tengan, también tenemos a Oscar muy cerca a nosotros, él está trabajando muy de la mano con todos los que están teniendo preguntas inconvenientes de pronto con el proceso, Oscar está ahí abierto completamente a responder todo eso. Y mira, eso tan bacano que nos dices y Oscar, ahí si les damos un high five, cinco, diez puntos a ICETEX, porque ustedes están haciendo el proceso mucho más sencillo para el estudiante y eso es una tranquilidad para ellos, créanme que salir del país no es como, listo, aplico y me voy, hay mucho por considerar, temas de presupuestos, temas de créditos, temas de visa, pero yo creo que todo lo que ustedes están haciendo desde ICETEX para fomentar este tema de estudios en el extranjero es increíble, de hecho, creo que somos orgullosos de decir que en Colombia tenemos entidades como ICETEX que faciliten estos procesos, en Europa, hay países que aún no lo tienen, en Latinoamérica, tenemos países que si alguien quiere salir y si no es con un banco privado pues no pueden, pero en Colombia si esta iniciativa muchos países lo han copiado, lo han intentado replicar y no le tengan miedo a cumplir esos sueños, si encontramos yo creo que las herramientas adecuadas, entendemos a dónde vamos a ir, lo que Oscar nos decía, esa planificación financiera, yo creo que eso hace todo el proceso mucho más ágil y más ameno y bueno, la idea es que les vaya súper bien en el destino que decidan y que si el ICETEX les puede ayudar en algo y nosotros desde Broadclap los podemos apoyar con esa parte de las universidades, pues acá estamos para ayudarlos chicos. Dejen todos esos comentarios, compartan este video con todas esas personas que como ustedes necesitan esta información, déjenos un comentario también si quieren que invitemos a Oscar otra vez por acá a hablar de la línea de perfeccionamiento de idiomas que también es brutal, vamos a dejar el link igual para que la revisen, pero si quieren que hagamos un en vivo para entenderlo mejor cómo funciona, vamos a estar ahí súper pendientes. Oscar, ¿qué más tienes por ahí por contarnos de ICETEX? Ya sabemos que convocatorias están a punto de abrir, suscríbanse para que les llegue la notificación de cuando el ICETEX abre convocatoria, vamos a lanzar otro videíto ya mostrándoles el proceso como tal para que lo hagan ustedes mismos, no caigan con tramitadores ni le paguen a nadie por hacer un proceso para estudios en el exterior es muy sencillo, el ICETEX le hace el pago a la universidad, vamos a apoyarlos como en ese proceso, entonces, esa es como la invitación del día. ¿Qué más tienes ahí, Oscar, para contarle a todos los que están ahorita pensando y en arrancar este proceso? Lo único, chicos, pues a ver, el tema de las preguntas más comunes con el tema del doctor solidario, esa siempre es como que venga, a mí me sirve mi suegra, mi suegra, mi cuñado, mi abuelito, no, tengamos en cuenta algo y es que hay una edad máxima, esa edad no debe superar 65 años, ¿cierto? Ustedes pueden tener muchas personas, no es como una restricción que tiene que ser solamente núcleo familiar, casi siempre buscamos al papá, la mamá, el hermano, ¿cierto? Personas supremamente allegadas a nuestro núcleo familiar para poder realizar ese tipo de procesos. Tengan en cuenta que no se les va a pedir nada de propiedad raíz, solamente es experiencia crediticia, eso es todo. Entonces, uno, la edad que no puede ser superior a 65 años, si tienen un potencial, un prospecto, mejor dicho, cercano a cumplir los 65 años, traten de buscar uno que esté más lejano, ¿sí? Porque miren, el proceso, digamos que lo que dura son más o menos unos dos meses en promedio, entonces, si la persona está a tres meses de cumplir esa edad, lo más seguro es que podamos tener reprocesos con el trámite, entonces, evitémonos eso, ¿sí? Uno, dos, el tema de los ingresos, lo que yo les decía, o sea, no podemos sesgar a que una persona tenga que devengar unos salarios supremamente altos o supremamente bajos, cada uno, pero lo que ustedes sí pueden hacer es cómo identificar a esa persona, cada uno de nosotros sabe cuántas obligaciones tiene, o sea, usted le pregunta a Leo, usted le pregunta a Jair, venga, usted, ¿qué tan endeudado está? Y cada uno va a saber, usted le pregunta a Óscar, Óscar, le va a decir, vea, yo debo esto, 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 o no debo eso, ¿sí? yo soy organizado, ¿esí reportado o no soy reportado? De esa forma, ustedes también pueden de cierta forma hacer un modelo de filtro para que vayan descartando a la persona o no, ¿sí? Y ya, la única forma de la prueba de fuego es literalmente hacer el ejercicio con la plataforma para saber si la persona es viable o no, ¿listo? O sea, que ese ámbito de que es que, qué susto me van a embargar, no sé qué, no, muchachos, o sea, eso es un incidente desde hace upa, upa, eso cuando yo estaba estudiando en pregrado, imagínense, yo ya 2012, 2014, ya ni me acuerdo cuándo fue que me grabé el pregrado, entonces, las cosas cambian, ¿sí? Entonces, ustedes sí pueden estar haciendo como esa manera de filtro, ahí será como el último que les quería contar porque es como más que todo las preguntas más comunes que genera a veces un poco de ruido cuando yo voy a buscar ese deudor y necesariamente ya lo último es el estudiante debe tener experiencia de crédito, o sea, no puede pedir el crédito una persona distinta a la estudiante, por ejemplo, ya él que también ya fue como tal beneficiario de nosotros, es claro que, digamos que, ¿por qué no puede ser otra persona? Chicos, porque ustedes son los que van a figurar en la carta de admisión, en la cuenta bancaria, en absolutamente todo, entonces, ¿qué adicional deben tener el deudor solidario? Sí, esa parte les digo, por el momento no es negociable, yo les digo de esa forma no es negociable, deben tener ese acompañamiento, pero no le tengan terror al tema de que le pidan un deudor, es solamente un acompañamiento durante el proceso, entonces, ¿por qué? porque pues igualmente ustedes se les van a girar unos rubros bastante altos en un primer momento, entonces, no es solamente para verlo de un lado que no es, o sea, véanlo por el lado desde que solamente es acompañamiento al crédito, no es más. No, Oscar, yo creo que nos queda re claro y el tema del deudor solidario siquiera lo mencionas porque muchas veces creemos que tiene que ser alguien con 10 mil propiedades y un salario altísimo y el ICTEX en eso yo creo que sí se ha puesto como la mano ahí en el corazón y dice, venga, quiere estudiar, necesitamos una serie de documentos, pero si es posible, los procesos con ICTEX a nosotros como de Broadclap nos ha ido muy bien, tenemos consultores que han utilizado ICTEX, muchos de nuestros estudiantes de Colombia utilizan ICTEX, incluso muchos teniendo los recursos propios por lo que te decía de las visas, de la facilidad, de las cartas entonces es una iniciativa que les queríamos contar dejamos este video acá en nuestro canal dejen todos esos comentarios suscríbanse para que reciban más contenido como este y Oscar de Ayr muchísimas gracias por este espacio yo creo que nos aclaraste y nos aclararon muchas dudas a muchos estudiantes que están ahí como en ese proceso con muchísimo gusto y a verlos como tal acompañados a Jair también y pues a todos ustedes chicos que vayan a estar viendo este video repítanlo replíquenlo saturen eso suscríbanse llenen eso de preguntas esa es la idea y eso es lo que quiero como tal del video Oscar muchas gracias hermano muchas gracias un saludo para todos y bueno nos vemos en un próximo video chao chao chau